Soy Fernando y llevo ya 10 años montando y en el 2003 fui campeón de España y el año anterior, en el 2002, fui subcampeón de España y me lo paso muy bien montando y ya está, del Club Andesoria, Fernando Gallego. Me llamo Maribel, somos del Club Andanchu, son esquiadores, son campeones y este es Antonio Trassovares y es Fernando Verges. Este Fernando Verges lleva esquiando como 23 años, tienen campeones de España, del nórdico y de alpino. Antonio lleva un poquito menos años pero ya lleva 8 o 10 años también y también es campeón, en su categoría también es campeón. Fernando también, aparte de ser campeón de esquí, ha sido el primer chico del mundo que ha llegado al Kilimajaro, dos veces. Entonces es el primer chico del mundo, no de España ni nada, además con unas cualidades impresionantes. El año pasado también estuvo en Marruecos, entonces es un club que llevamos muchos años, hay un grupo de chicos, aquí no venimos más que nosotros, otros años han venido más pero este año pues por casualidad no han podido venir y entonces no han venido más que los dos. Tenemos las puertas abiertas a todos los chicos que se quieran venir. ¿Qué quieran venir? Muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad. Muy bien que puedo triunfar.